Es raro que a esta altura de los tiempos haya una convocatoria a elecciones sin que se sepa legalmente cuál es el sistema de votación. Es curioso, no, no. Lo que pasa es que supongamos que nosotros hubiéramos convocado elecciones y hubiéramos elegido un sistema que no está en la legislación. Seguramente el conjunto del periodismo y el conjunto de las fuerzas políticas diría no se puede, está mal, ¿qué es lo que están intentando hacer? Se ha convocado elecciones, esto también lo tiene que saber el pueblo de San Luis, se han convocado elecciones por un sistema que no está legislado. O sea, lo que estaba legislado era otro sistema y dentro de lo que está legislado es donde vos podés. Ahora, el intendente convocó a un sistema, convocó a elecciones por un sistema y ahora, de alguna manera, está viendo que el Consejo Deliberante, el Poder Legislativo, le trate el tema en función de lo que él quiere. Pero a mí me parece que ahí hay un problema. Debía haber sido debatido antes el sistema de votación. No podés convocar con un sistema que no está legislado. Por un lado dice, hablemos genéricamente, que el Partido Socialista no querría el sistema de boleta sábana porque, que quiere el sistema de boleta sábana porque eso es fraude, es clientelismo. Yo le recordaría al intendente Ponce que él en el año 2011 fue electo con ese sistema y nosotros éramos gobierno y él era oposición y no hubo ningún inconveniente y ganó la elección y con la boleta sábana. Si el problema, como lo quieren hacer ver ahora, es un problema económico, bueno, es una decisión del intendente porque si hubiera querido que fuera gratis la elección, la pega a la elección provincial o a la elección nacional, la que más le convendría a él, y le hubiera salido cero peso al municipio. El voto electrónico era lo mejor que le podía pasar a la ciudad de San Luis y gastaron en el 2015 una fortuna en formar a los ciudadanos, informar y preparar para el voto electrónico. Lo hicieron también en el 2007. Ahora, como en el 2017 perdieron las elecciones, dijeron, no, ahora tenemos que cambiar de nuevo. Lo que está mal es que en un año electoral uno cambie el sistema de votación. Eso se tiene que prever antes.